Música José Luis, ¿estás ubicando por dónde vino? ¿Cuál fue el recorrido que hizo? Bueno, el recorrido que hicimos ahora, más o menos, yo creo que es por este sector. Lo que sí me acuerdo es que hacía mucho calor, mucho sol, y después estaban allá, estaban todos allá. Música 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 Música